Buenas tardes, en el día de hoy nos vamos a quemar rastrojos. Estamos aquí con la... con el motosierra, vamos a coger motosierra. Así que cada vez que cogemos el motosierra hacemos un destrozo. No tenemos... no medimos conocimiento ninguno de la naturaleza. Lo que tal es crecer un árbol... por debajo, sin pensar. Es increíble, así que vamos a quemar rastrojos. Está mi para aquí... Bueno, rastrojos. A ver, a ver. El sombrero hoy no hacía falta, eh. Sí, pero para que no me deje la rama en la cabeza... Eso sí. Yo es que tengo una mata de pelo. Mirad. La poda. Vamos a enseñar una poda. Tirititran. Pero este olivo ha quedado ya. La poda, la poda, la poda. Ese también se ha podado. Este sí. Ese se ha quedado desgraciadito hoy. Este no. ¿Qué dice? Que estoy grabando así me va a saltar ahí. Me van a... A sancionar por las palabrotas. Ahora enseñamos con usted esto aquí. Voy a enseñaros el montonero de aceite de rama. Va a quemar el zarzal y el sombrero. ¿Qué? ¡Ay, el sombrero! No, no, no. Quemando zarzales. Por la mañana temprano. No, no es para allá. Temprano es para la tarde. Tarde. Hoy es domingo. Día del Señor. Santificarán las fiestas. Ayer salí de fiesta. Anoche. Anoche salimos de fiesta. Buena lumbre, buena lumbre. ¡Cuidado, cuidado! ¡La cabeza! Suéltame así. Vamos a hacer una lumbre que es aquí en el cielo. ¡Eso está agarrado! ¡Esas no! ¡Las que son grandes no! ¡Que son paleñas! ¡Ya, ya, ya! ¡Paleñas! ¡Qué paleña! ¡Eso está agarrado bien para las leñas! Además son muy grandes. Ya si son muy grandes no. ¡Sos paleña! ¿Eso hubiera valido bien para leña? Si nos sobra leña. Leña para tirar. Queremos. Vamos a hacer ver aquello también. Había que echarle aquí para poder... para quimar el tartar. Si no, esto se apaga. El tartar le tiene ganas de brozado y ya está. Espero que lo tiene ganas de este. Sí, pero bueno. Ya que está hecho, está el hombre. Vamos a hacer la finca. Limpia de tartar. Limpia de tartar. Limpia de tartar, al final. Tengo que venir con la desbrozadora aquí. Lo quemé. El otro día. Quemé todo eso desde allí. Pero lo veis que se queda más feo. No. Tienes que con la desbrozadora. Como hice allí dentro. ¿Está bien? Con la desbrozadora. Pero es que hay tela que te caga. ¿Qué hace? Mira. Se quema la vivo aquí en directo. Calla, calla. ¿Está bien encima de la lumbre? Es que se ha echado el día en agua. Es que se ha echado el día en agua. ¿Aoco? ¿Qué tiene la motosierra? En las partes. ¿Qué tiene que auto-sierra? ¿Qué vas a montar? ¿Qué tiene la motosierra? Vamos a la de la motosierra. Mira cómo arranca. Aquí es sin gasolina. No, no, está llenado de gasolina. ¿Qué es el botón? Sí, está abajo. ¿Tú yo lo has invertido? No. ¿Tú no pueden dejar las cosas? No, 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 no. La cadena, la cadena yo creo que acá la cadena tampoco, acá la tomamos tampoco. La cadena, la cadena, la cadena. 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 La cadena, la cadena, la cadena. La cadena, la cadena, la cadena. La cadena, la cadena. La cadena, la cadena.